Por los que ya no están, una lágrima y un oración Yo sé a quien en verdad llamar falta, quien me entiende a su mano sin falla Para quien solo es una pantalla, soy my geek, para mi no la talla Yo sé a quien en verdad llamar falta, quien me entiende a su mano sin falla Para quien solo es una pantalla, soy my geek, para mi no la talla MTM sonando por todo el mapa, está conectando con la puta cloaca Si quieres loquera pues jálate, si quieres tu pedo pues jálale Si quieres loquera pues jálate, si quieres tu pedo pues jálale Seguimos en esto bien prendidos pa' la loquera Esto en la escala les pesa, a la mierda toda tu escuela Hijo de que exhalo, siempre al tiro pa' la pelea Saludos al cielo comidas de veras, que esto no pare, que andamos bien prendidos Bien puestos para el desmadre, que aquí la chota no cabe Uno recalmorte y trepeza la nave, vamos pa' la after que es puro alien Entrando en trance, ya se la sabe Puro calibre pesa, de la zona los más respetados Andando con puro pelao, pura real shit A la perga tu y tu clan K5K Se armó la conecta, se juntaron los demonios Dejaron abiertas, criptas y manicomios Y este mundo está perdido, este mundo está perdido La verdad se refleja, pendejo el que se deja Por otros el guiar, no hay en quien confiar Dar la mano está de más Dar la mano está de más La clica va sumando La clica va sonando K5K MTN, SE, Family, Comando Ilegales por las calles van plasmando Terroristas, arte urbano Cuatro elementos, un movimiento Firmes en el concreto Una lágrima hasta el suelo por los que se fueron Aquí lo recordaremos La vida loca, la vida loca Saludos pa' toda la frota Y no se esperen a que yo les dé mi mano Aprendan a ser reales Buenos homies, un carajo Todo en la vida se paga tarde o temprano Se sabe quien te habla serio Y se sabe quien es jugando La falsedad de la personalidad Se le llama hipocresía Es engañar a los demás No deben ocultar quienes son en realidad Mero mero esa es su vida Ni me viene ni me va Suave detalle, abrir los ojos, respirar Sabiendo que vida es una y sobre de ella meditar Llegar a una decisión, en mi debo de confiar Soy una persona firme y no me dejo doblegar No me dejo doblegar No, no me dejo doblegar No me dejo doblegar No me dejo doblegar Gracias por ver el video.